El ex congresista Daniela Bogotá ha acusado a la prensa de venderse de forma corrupta a los intereses de empresas extranjeras. Esto debido a que él sostiene de que este reportaje de Panorama, denunciando un supuesto negociado entre Petro Perú y la empresa Heaven Petroleum Operators, obedece a querer favorecer a empresas argentinas productoras de biodiesel. Él incluso acusa de que bajo la gestión del ministro Castilla, ministro de Economía, se cambió la ley para beneficiar a empresas extranjeras cuando existe una ley que obliga al Estado a comprarle a empresas nacionales el biodiesel. Es decir, Bogotá denuncia de que esta prensa basura, aleada a Keiko Fujimori, ha hecho este reportaje en Panorama con el único objetivo de beneficiar a una empresa argentina. ¿Qué piensan ustedes de esto? A mí no me sorprende, ¿no? Porque efectivamente sabemos cómo actúa la prensa. Ellos definen intereses económicos. Esta es la razón por la cual están atacando a Pedro Castillo y salen a defender, por ejemplo, los intereses no solamente de esta empresa argentina, sino también de las empresas mineras, diciendo que Pedro Castillo atenta contra la inversión privada, como si Pedro Castillo hubiese tomado una medida contra las empresas mineras. ¿Cuándo lo que hay es un conflicto no resuelto entre la empresa minera y las comunidades? Pero se la ataca a Pedro Castillo como si él fuera la responsable. Entonces, los medios de comunicación defienden intereses económicos de empresas argentinas, de empresas mineras, de capitalistas peruanos. Esta es la razón por la cual ustedes nunca han visto en Panorama, en Cuatro Poder, que se denuncien abusos de las grandes empresas, de la CONFIEB. Solamente medios independientes denuncian los abusos que perpetran las empresas estatales o las empresas mineras. Es decir, esta prensa está vendida al poder económico y estuvo en su momento vendida al poder político, a los presidentes que estuvimos antes. Esa es otra razón por la cual atacan duramente a Pedro Castillo, porque no les ha dado la publicidad estatal que sí le daban a los otros gobiernos, que los sobornaban de esa manera, y por eso tenían esos gobiernos corruptos a la prensa de su lado. Incluso no olvidemos que Panorama siempre fue un medio que defendió al corrupto y ladrón de Alan García. De forma descarada defendía a uno de los peores delincuentes que ha gobernado el país. Es decir, esta prensa basura es una prensa en la cual no se puede creer, porque tiene siempre un interés en defensa de las mafias de la política. Ellos quieren que la derecha vuelva al poder para que les vuelva a dar publicidad estatal, para que vivan del dinero de todos nosotros, porque la publicidad estatal sale de nuestro dinero. Con nuestro dinero, esos presidentes corruptos sobornaban a los medios de comunicación, y ese tipo de negociados mafiosos es lo que busca la prensa. Atacan a Pedro Castillo por defender intereses económicos y para extorsionarlo y decirle, si quieres que te dejemos de atacar, danos publicidades del Estado. Así de corruptos son los medios de comunicación. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, le den like y se suscriban al canal.